Contigo, Bella. Hola, amigos. Nuevamente nos encontramos desde el Hospital Policial porque mañana es el Día Mundial de los Cuidados Paliativos y queremos conocer un poco más sobre el tema. Por eso estamos con la doctora Valeria Pera, Le Pera, perdón, de la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos y con la licenciada Eliana Mata, psicóloga de la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos. Bueno, chicas, gracias por recibirnos. Ya veo que hay mucha movida por acá en el hospital en cuanto a la causa. Pero antes que nada, hablar de qué son los cuidados paliativos. Bueno, primero que nada les queremos agradecer que hayan venido acá al hospital a compartir con nosotros esta jornada de concientización. Los cuidados paliativos son una estrategia de atención que está dirigida, en el caso de los cuidados paliativos pediátricos, a niños, niñas y adolescentes. Es una estrategia en la cual se pone en el foco no solamente en el niño, sino también en la familia. Y se dirige al control de síntomas molestos y al abordaje psicosocial también de problemas que identificamos en las entrevistas con las familias y los niños. ¿Qué quiere decir que no solamente está enfocado a los niños, sino también a las familias? Me imagino que hay mucho también de apoyo. Sí, en realidad para nosotros es muy importante no solamente centrarnos en lo que le está pasando a ese niño, sino cómo impacta en ese núcleo familiar. Es muy importante conocer a la familia, cómo está integrada, cómo están transitando esa situación. Hay hermanos, hay tíos, hay cuidado. Y bueno, la idea es ir acompañando e ir apoyándolos en todo el proceso, que no es nada fácil cuando se identifica una enfermedad que puede limitar o amenazar la vida de un niño, una niña o un adolescente. ¿Cuáles son las enfermedades que pueden destinar que el niño, la niña o el adolescente terminen con cuidados paliativos? Ahí la doctora. Bien, en realidad se trata de enfermedades crónicas complejas y hay una gran variedad de esas enfermedades, como por ejemplo, niños o adolescentes con cáncer, con cardiopatías congénitas complejas, con parálisis cerebrales severas, enfermedades neuromusculares, niños o adolescentes con secuelas graves de siniestros de tránsito, son algunos de los pacientes que nosotros asistimos. ¿Y cuándo se determina que un niño va a cuidados paliativos? ¿Lo decide el médico tratante? ¿Lo decide la familia? Bien, si el pediatra tratante o el especialista considera que es un niño que se beneficiaría de esta estrategia de atención, pueden ponerse en comunicación con las unidades de cuidados paliativos para agendar una consulta o evaluación y trabajar en conjunto. ¿Cómo están a nivel de cuidados paliativos pediátricos los hospitales en Uruguay? Bueno, gracias por la pregunta porque eso es fundamental y de ahí el lema de este año, ¿no? La mayor accesibilidad de los cuidados paliativos. Si bien el hospital policial cuenta con una unidad de cuidados paliativos de adultos y pediátricos, hay muchas instituciones que no cuentan con estos servicios. Incluso hablando específicamente de los cuidados paliativos pediátricos, solamente nueve departamentos cuentan con unidades de cuidados paliativos pediátricos. ¿Y desde hace cuánto tiempo funciona cuidados paliativos pediátricos en este hospital? Cumplimos el primero de septiembre los dos primeros años. Está buenísimo porque están todavía, ¿no?, con ganas de seguir creciendo, con ganas de que la unidad siga creciendo a lo largo del país. Como decías vos, solamente nueve departamentos cuentan con hospitales que tienen cuidados paliativos pediátricos. Y como decías vos, como psicóloga, además del cuidado a nivel de médicos, es muy importante el apoyo. Sí, nosotros, si bien las estrategias psicológicas de repente las piensa en un primer momento el profesional en salud mental, nosotros trabajamos como un equipo y nos apoyamos siempre las unas a las otras. Nosotros tenemos pediatras, neonatólogos, tenemos una licenciada en fisioterapia y una licenciada en enfermería y somos todas las que conocemos a las familias. Desde la salud mental se hace un acompañamiento en internación, se hace preparación para lo que son los procedimientos médicos invasivos, se acompaña a la familia, como te decía hoy, y si se puede, se trabaja con el niño o con la niña y el adolescente en particular, en instancia individual o familiar también. Uno de los grandes diferenciales entre cuidados paliativos de adultos y de niños es la tasa de porcentaje de recuperación que hay en los niños, son muchos los niños que sobreviven después de estos cuidados. Algunos niños sí sobreviven a estos cuidados, otros lamentablemente fallecen en el transcurso del seguimiento y el acompañamiento a las familias y otro porcentaje de niños pueden realizar la transición al equipo de adultos. ¿Se puede conocer un poco más sobre esta unidad, sobre los cuidados paliativos pediátricos en alguna web? ¿Veis que están repartiendo folletos? Sí, nosotros tenemos folletos que estamos entregando en el día de ayer y hoy a todo el público del hospital, a todos los usuarios y a todos los funcionarios en general. Hemos hecho jornadas también de formación y de intercambio con otros profesionales. Hemos hecho varias cosas en estos dos años. Y la idea es continuar colectivizando este saber y también hacer hincapié en que esto es un derecho para todos los niños, las niñas, los adolescentes y los pacientes adultos en nuestro país que están amparados en la ley 18.335. Y que bueno, la importancia es que la mayoría de las personas podamos acceder a este tipo de abordaje en el que firmemente creemos. La verdad es que está buenísimo. Agradezco mucho que le den visibilidad. Y bueno, mañana se celebra entonces el Día Mundial de Cuidados Paliativos. Y quien quiera conocer un poco más, los invitamos a que indaguen porque está bueno que siga creciendo la unidad. Sí, les queremos agradecer especialmente por haber venido. Sobre todo para ayudarnos a difundir esta estrategia de atención, como decía la licenciada Mata, que para nosotros es muy importante que la gente sepa que es un derecho, que si algún pediatra o algún especialista o algún médico de adultos considera que ese paciente se beneficia con esta estrategia de atención, que vaya a su prestador de salud y lo solicite. Buenísimo. Muchísimas gracias a las dos. Gracias a ti. Gracias a ustedes. Seguimos con ustedes, amigos. Gracias, gracias, Cami, por la información. Bueno, 10 y 57. ¿Cómo están? ¡Qué hay, hay, yo!